1. 1. 2. 1. 2. 1. ¡Vamos a jugar con un juego que se llama la agencia! El juego es un campo de balón a mano por su batería. Esto es una base, va a haber cuatro de medio campo. Uno cada equipo. Van a estar los petos, por ejemplo esta es la base roja. Pues todos los petos rojos van a estar aquí al lado. Y cada uno se pone el peto rojo que se ha ganado en números y... Se manda a cabo con un equipo. ¿En el juego qué consiste? Aquí siempre en esta base se va a ver dos de cada equipo, y los demás van a estar divididos en atacantes o defensores. Los defensores no pueden coger esta línea y los atacantes tampoco, es como un muro imaginario, ¿vale? ¿Qué consiste? Con un valor que los limitaré, tenéis que intentar, los atacantes, coger el valor y matar a los que están aquí dentro, quemarlos. Si lo quemas, el que está aquí en la base se tira su peto, lo deja aquí y se va a la base del que lado, por ejemplo, yo dije, más matadito soy de mi equipo rojo, no es de mi equipo amarillo, pues me quito el peto rojo, me voy a la base amarilla que estiraba por ejemplo allí, y me pongo el peto amarillo, como sería así, de mi equipo amarillo, es como si me cambiara de banda, ¿vale? Cosas, puedo pasar el valor con los compañeros del mismo equipo, para desplazarme botando, con tres pasos solos, y para quitarme el tipo de balón malo, por ejemplo, si estás aquí te puedo quitar aquí el hombro, la corte de aquí, o lo que sea, pero nunca sin hacernos daño ni intentar estar en la mano, sin 170 si no, o como incluso me lo van a la base amarillo gustando, de 3 balón. Y ya está, coger los conos, el medio campo, Rov evangelical, estas dimensiones más o menos, y los petos, cada uno se que hace su peto. Voy a hacer los equipos que ven. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 2, 1, 1, 3, 1, 1, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 3. Y ya está. ¡Eto, eto, eto! ¡Eto, eto, eto! ¡Eto, eto! ¡Vamos! ¡Miento! ¡Visto! ¡Visto! ¡Venio campo! ¡Venio campo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Aquí tienen que lanzar cosas? Sí Puede ser, para que nos tienen que matar ¡Pedro! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Venga, recoged el material! Víctor, ve organizando como... Pues las cosas que tengan que recoger o esas que lo hagan. Recoger el material, ponerlo todo allí, venga, en su sitio.